Un fuerte golpe a la delincuencia asestó la Agencia Estatal de Investigaciones con la captura de otros dos integrantes de un grupo criminal dedicado a asaltos a mano armada que este próximo 15 de marzo tenían planeado ejecutar dos atracos más. José Luis Peñalosa de la Cruz y José Fidel López Cerret fueron detenidos en la calle Puerto Mazatlán y la avenida Jorge L. Tamayo, en Candiani, cuando a punta de pistola sometían a una persona y le robaban $9,000. Peñalosa de la Cruz tiene 41 años de edad, es vecino de Tlacolula de Matamoros, mientras que López Cerret, de 53, dijo vivir en el municipio de Santa Cruz La Chicxolana, Etla. Les decomisaron un vehículo de color azul con placas del Distrito Federal, un arma de fuego, un cuchillo y el producto del atraco. Ambos confesaron ser parte de la banda de asaltantes que integran Renberto Carmelo Jiménez, alias El Pelón, y Rubicel Reina Castro, detenidos el pasado 8 de marzo en el fraccionamiento El Rosario. La Agencia Estatal de Investigaciones detalló que este grupo criminal tenía planeado asaltar una empresa de plásticos ubicada en Etla, así como robar el dinero de la mayordomía de Santa Cruz La Chicxolana, municipio de Santiago Xuchilquitongo, Etla. Con información de MBM Televisión.